Desde accidentes inesperados hasta las consecuencias de ser un soplón. Bienvenido a Dogtops. Estas son 10 cosas aterradoras que no deberías buscar en Google. 10. Shovel Dog. La crueldad animal es una de las peores y más despreciables cosas que puede hacer una persona. Muchas personas son capaces de ver a seres humanos siendo asesinados en películas de cine o en la televisión, pero cuando se trata del mejor amigo del hombre, les puede doler aún más. Shovel Dog es un video donde se puede ver a un hombre con una pala pegándole repetidamente a un perro en la cabeza. Mientras lo hace, se puede escuchar a sus amigos o a una multitud de personas que se ríen de lo que está haciendo. Finalmente, el pobre perro muere. 9. Brian Peppers. Brian Peppers era un delincuente sexual de Estados Unidos. En el 2005, una de sus fotos hizo pública y fue convertida en múltiples memes que se hicieron virales en el internet. La foto era tan extraña que muchas personas pensaban que era falsa o que se trataba alguna broma, pero Brian Peppers era real. Nunca se supo qué tipo de enfermedad le dio esa apariencia, pero es probable que era alguna malformación genética. Desafortunadamente para él, falleció de causas desconocidas en el 2012. Número 8. Armwrestling Accidents. Si buscas Armwrestling Accidents, que en español sería accidentes de pulsear o hacer fuerza, vas a ver imágenes y videos de personas compitiendo para ver quién es el más fuerte, pero con el perdedor, terminando con el brazo partido en dos. La lesión más común es la fractura del hueso húmero por la cantidad de estrés que recibe durante esas competencias. Si lo ves, que te sirve de advertencia en caso de que quieras hacer fuerza en el futuro. Número 7. Autopsias. La autopsia o necropsia es un procedimiento médico que emplea la disección de un cuerpo, con el fin de obtener información sobre la causa y naturaleza de la enfermedad o lo que le provocó la muerte a esa persona. Aunque no te lo recomiendo, si buscas autopsias, vas a ver imágenes o hasta videos reales de muertos siendo cortados desde el mentón al ombligo exponiendo todos los órganos del cuerpo. Además, a todos los muertos les cortan el cráneo con una sierra eléctrica o en ciertos casos con un serrucho. Si tienes pensado estudiar medicina, deberías ir acostumbrándote. Número 6. Soplones del cártel mexicano. Casi todos sabemos lo que pasa cuando te conviertes en un soplón o cuando traicionas algún cártel. Aunque no te lo recomiendo, si buscas cártel mexicano, tus ojos estarán expuestos a cientos de fotos de violencia extrema y muerte. Además, existen videos donde se puede ver cómo decapitan a hombres, mujeres y niños. Número 5. Porsche Girl. En Halloween del 2006, Nicky Katsouras de 18 años sufrió un accidente automovilístico mortal. El daño que tuvo fue tan espantoso que ni sus padres pudieron identificar su cuerpo. Un oficial encargado de tomar las fotos ilegalmente las compartió con unos amigos, por lo que terminaron por todo el internet. Su cara estaba tan mutilada que lo único que era reconocible era su pelo. A partir de eso, muchos sádicos le enviaron correos electrónicos a los padres de la chica, con las fotos del accidente y mensajes como, Hola papi, sigo con vida. Fue tal el acoso a los padres, que terminaron demandando al departamento de patrulla de caminos que publicó las fotos. Número 4. Videos de dashcams. Las dashcams son las cámaras que se colocan en los parabrisas de los vehículos. Hoy en día, existen miles de videos de dashcams que tranquilamente se podría convertir en un nuevo género. Como todo lo demás, esto también tiene su lado oscuro. Si buscas bien, podrás encontrar contenido bastante gráfico, como personas siendo atropelladas a propósito, o accidentes de tránsito, donde se puede escuchar los últimos gritos de las personas antes de morir. Número 3. Pies de bailarina. El ballet es probablemente uno de los bailes más sofisticados y difíciles de todos los tiempos. Sus movimientos se basan en el control total y absoluto del cuerpo, el cual se debe enseñar desde temprana edad. Pero lo que muchos no saben son los años de sacrificio tanto mental y físico por el que las bailarinas deben pasar para lograr el éxito. Si buscas pies de bailarina, vas a ver fotos de lesiones como uñas negras, ampollas y huesos deformes. Aunque estos son solo tres ejemplos de los muchos que hay. Número 2. Accidentes de escalera mecánica. Es común que a los niños les tengan un poco de miedo las escaleras mecánicas. Algunos sienten que se los va a tragar o que les cortará los pies. El año pasado en China, esa pesadilla se convirtió en realidad cuando una madre de 30 años se quedó atrapada y después cayó dentro de una escalera mecánica. Se encontraba con su hijo de 4 años, al que pudo empujar hacia el lado seguro antes de caer al vacío. Número 1. Tres hombres y un martillo. Tres hombres y un martillo, o los maníacos del martillo, tiene la reputación de ser uno de los videos más gore o sádicos de todo el internet. Muestra dos jóvenes mientras lenta y brutalmente asesinan a un hombre de 48 años. Utilizaron un martillo enorme con el que salvajemente golpearon la cara del señor y después empezaron a perforar su abdomen con un destornillador. Lo más aterrador del video son los sonidos que hacía el hombre mientras moría, ya que seguía con vida mientras lo perforaban.